No, sigue siendo la historia. Siempre estamos en pláticas. Dentro de los casi 100 conciertos que va a hacer esta gira, todo el tiempo estamos convocándolas. Hace poco, por ejemplo, estuvimos en Nueva York, en Madison Square Garden, y hablamos desde meses antes con Tanía para que estuviera con nosotros allá, porque allá vive. Constantemente estamos abriendo esa puerta. Y al mismo tiempo entendemos que sus carreras no se los permitan, pero sabemos que tanto el público como nosotros nos quedamos con muchas ganas de que puedan participar porque las disfrutamos, las admiramos, las respetamos, y sabemos que el público sería feliz teniéndolas. Y nosotros también. Ojalá que nos den la sorpresa en estos conciertos que quedan. Ahora sí, chingados.